Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás Mami, no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Mi cuerpo con el mío me combina De una manera que pierna la luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor si culen Pero cuando tiene ganas todos saben que ni me acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mal Le traigo misiles para hacer los vistos al mar Se cuesta caliente pero el corazón ríe aquí mal Dale calé pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero si no te es sobresaliente Más de ese momento en mi habitación Más de ese momento en mi habitación Más de ese momento en mi habitación Cuerpo con el mío me combina Más de una manera que pierna la luz de cámara y acción Y todo sin meter el corazón Más de ese momento en mi habitación 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 Mi cuerpo con el mío Ahí combina De una manera que te no va Para la luz de cámara y acción De todo sin meter el corazón